¿Qué es el problema de los mercados y de la distribución de alimentos como un todo que va más allá de los espacios individuales que estemos analizando? Sean los mercados o sean bodegas de barrio o sean supermercados o sea cualquier sitio donde hay necesidad de acumulación de gente para comprar alimentos y que en esta pandemia se han revelado como espacios sumamente complicados y que hay que controlar, ¿no? Y eso genera un reto para las políticas públicas porque va más allá de las miradas sectoriales y más allá de las miradas territoriales, o sea hay que entender el sistema de distribución de alimentos de cada espacio para poder entender cómo ajustar las políticas, ¿no?